Bienvenidos al reto diario de Sapiondos. Empezamos. El tema de hoy es... ¿Adivina quién cumple años hoy? ¿Lo sabes ya? Deja en los comentarios en qué porcentaje adivinaste quién era. La respuesta correcta es Kate Mara. ¿Sabrías decirnos en qué año nació? 1979, 1983, 1987. Kate Mara nació en Nueva York en el año 1983 y hoy 27 de febrero de 2023 cumple 40 años. ¿Lo sabes ya? Deja en los comentarios en qué porcentaje adivinaste quién era. La respuesta correcta es John Turturro. ¿Sabrías decirnos en qué año nació? 1950, 1954, 1957. John Turturro nació en Nueva York en el año 1957 y hoy 28 de febrero de 2023 cumple 66 años. ¿Lo sabes ya? Deja en los comentarios en qué porcentaje adivinaste quién era. La respuesta correcta es Justin Bieber. ¿Sabrías decirnos en qué año nació? 1994, 1995, 1996. Justin Bieber nació en Canadá en el año 1994 y hoy 1 de marzo de 2023 cumple 29 años. No te pierdas el reto de mañana. Apóyanos con tu like y suscríbete para más. Te deseamos un feliz día. El tema de hoy es. Adivina quién cumple años hoy. ¿Lo sabes ya? Deja en los comentarios en qué porcentaje adivinaste quién era. La respuesta correcta es Becky G. ¿Sabrías decirnos en qué año nació? 1994, 1997, 2000. Nació en California en el año 1997 y hoy 2 de marzo de 2023 cumple 26 años. ¿Lo sabes ya? Deja en los comentarios en qué porcentaje adivinaste quién era. La respuesta correcta es Jessica Biel. ¿Sabrías decirnos en qué año nació? 1982, 1984, 1986. Jessica Biel nació Minnesota en el año 1982 y hoy 3 de marzo de 2023 cumple 41 años. ¿Lo sabes ya? Deja en los comentarios en qué porcentaje adivinaste quién era. La respuesta correcta es Sabrina Sabro. ¿Sabrías decirnos en qué año nació? 1971, 1981, 1991. Sabrina Sabro nació en Buenos Aires en el año 1971 y hoy 4 de marzo de 2023 cumple 52 años. ¿Lo sabes ya? Deja en los comentarios en qué porcentaje adivinaste quién era. La respuesta correcta es Eva Méndez. ¿Sabrías decirnos en qué año nació? 1972, 1974. Eva Méndez nació en Miami en el año 1974 y hoy 5 de marzo de 2023 cumple 49 años. No te pierdas el reto de mañana. Apóyanos con tu like y suscríbete para más. Te deseamos un feliz día. No te pierdas el reto de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!